Autoridades de salud mexicanas pidieron el martes que todos los comercios y organizaciones suspendan el trabajo que requiera que la gente se traslade entre la casa y lugares de trabajos o espacios públicos. La medida, que en teoría podría frenar casi toda la actividad económica del país, es parte de una lista más extensa que el gobierno ya implementó. Conjuntamente con esta medida de suspender las actividades laborales que impliquen la movilización o reunión de personas, se ha solicitado que todas las organizaciones, dependencias y entidades pongan en práctica sus planes de continuidad de operaciones para garantizar el funcionamiento y el logro de la misión fundamental de ellas. No se dieron detalles de cómo se impondría o si habrá sanciones. Muchas compañías ya llevan a cabo planes para que sus empleados trabajen desde casa, pero la mayoría de los negocios permanecen abiertos, incluso restaurantes y gimnasios. Voy a firmar un decreto para que tanto en el sector público como en el sector privado se les otorgue permiso a los adultos mayores para que puedan estar en sus casas, permisos con goce de sueldo y con todas las prestaciones. Algunos mexicanos han criticado al gobierno por no implementar antes controles más estrictos mientras observan cómo el virus ha devastado a países más desarrollados. El subsecretario de Salud dijo que el país entraba formalmente a una segunda fase, cuyo objetivo era mantener al número de nuevas infecciones en un nivel que pueda manejar el sistema de salud. Para el martes, México tenía 367 casos confirmados. En todo el mundo, más de 400.000 personas se han infectado con el virus y más de 18.000 han muerto. La mayoría de los enfermos de COVID-19 sufren síntomas leves o moderados, tales como tos y fiebre. En los adultos mayores y las personas con problemas de salud preexistentes pueden llegar a ser mucho más graves e incluso provocar la muerte. Rosalba Ruiz, Associated Press.